¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Estamos en el imponente Giuseppe Beaccia, vestido completamente de negro y azul, los colores del Inter. Para los que recién prende la tele, este encuentro ya se está jugando. Inter frente a Arsenal. Linda chance de gol, puede ser. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué bien lo vio, atención! La agarró genial, ahí está. La pelota le quedó servida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Inter! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. Volvemos con el marcador, 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Trozar, traba, lucha y gana el balón. La tiene Sánchez. Le bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Durán nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Saliva. Aquí está Saka. Abre muy bien la defensa con este pase. Saka. Odegaard recibe con peligro. Miquitarian. Se lanzan con todo en la contra. Durán. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragüe. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Saliva. Ojo que la defensa está mal parada. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. No. Muy slow fue el pase. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? El equipo quedó expuesto en un contraataque fulminante. Después de eso estuvieron ordenados, es cierto. Pero ahora tienen que remontar. El Inter termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Cuidado acá, porque es un equipo fuerte en el juego aéreo. Allí están despejándola. Allí se van preparando para su segundo córner. Ninguno para el rival hasta el momento. Karanoglu, la juega corta. Gran centro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Balón largo por arriba. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Tienen que seguir atacando de esa forma. Parece que decidieron topar la iniciativa. Así es, Rodo. No hay nadie que lo marque. Atención que ya le pegó. No hay nadie que lo haces. No hay nadie que lo haces. Rice. Buena chance para la contra. Trozar. Estaban totalmente entregados De milagros acaban de salvar Importantísima la entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Los salvó de la catástrofe Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Varela La juega profunda Darmian Sánchez Inter busca el gol definitivo Tero libre dice el árbitro Sostitución de Perlinter Número 36 Darmian Número 31 Sinchenko Gran Paz a través de la defensa Sorprendió a los defensores No lo vieron venir Que bien la hizo Fue un buen intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Uff Que lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Sánchez que se lleva la pelota La filtra la carrera No pueden entretenerse atrás a esta altura Tienen que llevar más la pelota al área Lo antes posible El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Durán recibiendo el premio Al mejor jugador del partido Como era de esperarse Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular Los ataques constantes Del rival Y se quedaron con el partido Muy bien Esto ha sido todo por hoy Un placer como siempre amigos Hasta siempre Hasta la próxima Querido Diego Invitiamo tutti i tifosi A usare gli appositi cestini Per la raccolta differenziata Situati vicino all'ingresso Grazie